¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de la TV Hispano? Bienvenidos. Hoy les tenemos un gran, gran programa para los que son fan de ahí, de echarse traguito, un desempanse, como bien dicen. Estamos con Jessica y Raúl. Bienvenidos del Mezcal Palo Dulce. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Por favor. Muchas gracias, Edson. Qué gusto poder acompañarte. Bueno, también saludos a toda tu audiencia, a tus seguidores en Facebook y de verdad para nosotros es un gusto poder estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, del contrario. Muchas gracias, Edson, por la invitación. Es un placer acompañarte aquí en Latino Hispano. Un saludo a toda la audiencia y a todos los seguidores del canal. Y es un gusto. Gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, muchos nos gusta el mezcal. Sabemos que es una bebida 100% mexicana, pero creo que hay muchas cosas que desconocemos. ¿Cuál es el mayor error que nos pudieran compartir, que pudiéramos nosotros saber para cuando vayamos a hacer una degustación, por ejemplo, de mezcal? Sí, si me permiten, Jessica, Edson. Quiero empezar diciendo o desmenuzando, digamos, el tema del mezcal por identificar un gran contexto, en este caso de las bebidas alcohólicas, que tiene que ver específicamente con el tipo o la clase de bebida que en el caso del mezcal se trata de un destilado de agave. Ok. Vamos empezando por ahí. Es un destilado de agave. En los destilados de agave en México, en nuestro país, la regulación vigente identifica seis tipos de destilados de agave. El tequila, el mezcal, la raicilla, el bacanora, el sotol y la charanda. Estos seis destilados de agave, digamos, que son primos hermanos, todos salen del agave, de distintas especies de agave por todo el territorio nacional, por regiones geográficas. El mezcal es uno de ellos. El tequila, por cuestiones históricas y por cuestiones económicas, digamos que lleva la delantera como por 20 años más o menos. El mezcal ya se está acercando peligrosamente al tequila en términos económicos y en términos de alcance nacional e internacional. Y del gusto también, ¿no? Y del gusto también, por supuesto. Pero digamos que esos seis destilados de agave son primos, son primos hermanos. Cada uno tiene sus características bien específicas. Son de distintas especies de agave, son de distintas regiones del país, pero digamos todas vienen del agave, ¿no? Del maguey. El mezcal, digamos, en el caso nuestro se trata de un mezcal artesanal joven. Esto es que joven significa que no tiene ningún proceso posterior de maduración o de destilación. Es decir, sale de la destilación, así se envasa y posteriormente pues ya se distribuye a los centros de consumo. Es decir, no es añejado por años, no está en barricas. En el caso particular de nuestra marca, ¿no? Hay otros mezcales que... Que así lo hacen. Pasan por otro tipo de proceso, pero en el caso nuestro no es así. Ahora, este proceso de... ¿Cuál es la diferencia entre si vas a preparar tequila o un mezcal? Dentro del proceso que tienen que hacer. Tiene que ver con la especie del agave. El tequila solamente deriva de una especie de agave que se llama agave tequilana Weber variedad azul. Ok. El tequila solo sale de ese agave, no sale de otro. El mezcal no. En el mezcal hay, sin temor a equivocarme, alrededor de 15, incluso casi hasta 20 especies de agave diferentes. Cada una con su sabor característico de una región particular. Y los sabores también varían entre una especie y otra especie de agave. Entonces, la diferencia central es la especie. El tequila sale de uno y el mezcal sale como de 15. Entonces, ¿cómo empezó este gusto por decir, oye, vamos a hacer nuestra marca de mezcal? ¿Cómo arrancó esto? Sí, les platico. Yo, Raúl Romero, yo soy originario del estado de Guerrero. La denominación de origen del mezcal, que digamos, data ya de los años 90, cuando el estado mexicano reconoce y publica cierta región geográfica y la protege a través de una regulación que se llama denominación de origen, Oaxaca, digamos que actualmente abarca nueve estados de la república. Entre esos nueve estados de la república está Guerrero. Oaxaca, digamos, por razones históricas y por razones que tal vez muchos seguidores y seguidores de este canal latino-hispano, Exxon, conocen. Oaxaca, pues es el puntero. Es el estado que más produce mezcal. Es el estado donde están asentadas muchas marcas. Digamos, muchos palenques. Allá se le conocen como palenque. En otros estados como Guerrero, por ejemplo, se le conocen como vinatas, que es el espacio donde se produce y se destila el mezcal y se fermenta también el agave. Yo soy del estado de Guerrero. En Guerrero, por ejemplo, Guerrero es el segundo estado a nivel nacional productor más importante de mezcal. Es decir, lo que sobra en Guerrero es mezcal. Buen mezcal. Y buen mezcal aparte. Sí, buen mezcal. Hay mucho mezcal en Guerrero. Bueno, digamos, un aspecto importante diferenciador de Oaxaca, por ejemplo, es que en Guerrero hay una especie endémica de ahí, especie de agave que se llama cupreata, justamente. Este mezcal es un mezcal del agave cupreata, silvestre, completamente silvestre, que crece en el monte, allá en el cerro, de manera natural, a través de los ciclos del agua, de la lluvia y los ciclos de la cosecha. Entonces, digamos, este mezcal es de ese agave silvestre. Conozco el mezcal literalmente desde niño, no porque desde niño me lo tomara, pero sí les puedo compartir que desde niño, por algunas cuestiones también hay de enfermedades de la piel, sobre todo del estómago, ciertas intoxicaciones por ingerir alguna otra comida, etcétera, que a todos nos ha pasado. Surgen algunos brotes en la piel y literalmente nuestros abuelitos nos untaban mezcal en la piel, sea con trapitos o sea con dosificador. Nos untaban mezcal y bueno, eso calmaba el ardor, calmaba la enfermedad y literal nos aliviaba, era como una medicina para nosotros el mezcal. Desde entonces yo lo conocí y después, bueno, crecí, lo empecé a probar, me fascinó. Y posteriormente, ya después de pasar por ya la vida profesional, los estudios y nuestra trayectoria laboral, nos dieron ganas literal de emprender una marca de mezcal. Yo tengo conocimientos, yo soy abogado, tengo conocimientos sólidos en materia de normas oficiales mexicanas de la regulación. Y una de las normas oficiales mexicanas que rige el mezcal es la norma 070 del mezcal. En ese sentido, pues conozco, digamos, la regulación, conozco la tramitología también que hay que hacer para que una marca, digamos, pues salga al mercado, salga al bus eventualmente. Nosotros aún estamos en ese proceso, digamos, de alcanzar una certificación para nuestra marca y poder, sobre todo, exportarlo. Exportar, exacto. Pero es así como surge, digamos, la marca. Jessica me ha acompañado ya durante varios años y ella, pues, tomó el proyecto como suyo también y, pues, lo impulsamos juntos. Vamos a hacer una pausa comercial y si les parece, ahorita regresamos a terminar de platicar. Cómo ya va, entonces, creciendo, cómo llegan a este reconocimiento que les dan, la distribución de la marca, también para que la conozcan, qué tamaños tienen, si de repente hay algún sabor o no, porque eso también ya es muy onda moderna, ¿no? De que les ponen sabores a todas las bebidas. Yo no estoy como tan a favor de eso, pero bueno, también se valen las nuevas generaciones. Así lo van probando, entonces no se desconecten y regresamos. ¡Gracias! Bueno, y ya estamos de regreso con Jessica y Raúl de esta gran marca de mezcal. Ahora sí vamos a conocer un poquito. Nosotros les puedo compartir que tenemos escasos nueve meses, nueve meses de haber emprendido la marca y de haber iniciado este bello proyecto. Y a los ocho meses, ¿no?, alcanzamos ya un premio, un premio muy relevante, que es una medalla de oro en un certamen internacional, en un concurso internacional que se llama Concurso Mundial de Bruselas. Es un concurso internacional de grandes maestros catadores internacionales de muchos países que se reúnen, digamos, en unos certámenes anuales, en determinadas zonas y sedes que ellos mismos determinan. Y estos maestros catadores catan los productos, muchísimas marcas de productos a ciegas, totalmente a ciegas. No saben qué marca es, no saben qué especie es, no saben nada. Nada más, ellos con sus, obviamente, características sensoriales profesionales, catan el producto y califican en base a criterios establecidos que ellos tienen. Y nuestro mezcal resultó ganador de una medalla de oro, lo cual nos hace tremendamente felices. Habla de la calidad y del esfuerzo, sobre todo, y felicidades por aventarse a ser emprendedores. Háganlo, amigos, si tienen un sueño, realícenlo. Sí, no es fácil, pero vale la pena al final del camino. Y en ese proceso te puedes tomar un rico mezcal para celebrar e ir celebrando, ¿no? Eso que ni qué. Bueno, pues, qué padre que además participen con varias marcas a nivel mundial y que haya salido ganador este mezcal, este producto 100% hecho en México, un estado tan representante como lo es Guerrero. Y que también emprendedores como ustedes tengan esa posibilidad de decirle a México, se puede. Ese es el mensaje principal y es la parte como bonita, ya nos pusimos muy solemne, vamos a echarnos un mezcal. Yo digo que sí, pero entonces viene este premio, viene este gran reconocimiento, nuevamente felicidades, felicidades por eso. Vamos a hablar un poquito entonces de cómo lo pueden conseguir, dónde lo podemos adquirir, este mezcal. Ahorita solamente lo pueden conseguir en este mes, ¿sí? A ver, por favor, ¿cuáles son? ¿Distribuyen a nivel nacional? ¿Cómo es esa parte? Ahorita solamente, cada persona que haga su pedido puede ser a nivel nacional, eso no hay ningún problema. Si tenemos una compra mínima cuando se trata de envíos de la República Mexicana, solamente el envío de un tratito en la Ciudad de México y en la República Mexicana. Y bueno, nos pueden encontrar justo en Instagram, que estamos como mezcal.palo.dulce, pero ahí nos dice como mezcal.palo.dulce y ahí nos van a encontrar. Entonces, todos los envíos son a la República Mexicana. Y también nos pueden utilizar en nuestro correo electrónico, que es mezcal.palo.dulce, pero corrido, arroba.outlook.com. Ahí, seguro. Una marca 100% mexicana, orgullosa y verlos tan orgullosos de sus raíces y que lo mantengan y que es esa imagen la que hayan decidido que sea para esta marca de mezcal. Y no poner una cara ahí conocida, famosona, que dices, bueno, sí, ¿qué relación tiene que ver él con la bebida? Eso es importante, que tenga su propia identidad. No cualquier marca lo consigue y también felicidades por esa parte. Porque además de que tienen nueve meses, ocho meses, han ido creciendo, tienen este reconocimiento, tienen esta distribución. Muchas de las marcas que nos pudieran estar viendo hoy, apoyemos, apoyemos a estos productores de marcas mexicanas. Si tú tienes un establecimiento, una tienda, una barrotera, una tienda de estas que abren la noche de forma clandestina, también, ¿no? Ahí lo pueden, sí, ¿no? Sí, sí, lo pueden vender ahí. Pero apoyemos, consúmalos, pídanlos para que ustedes puedan probarlo. Pero se ve delicioso este mezcal. Y también, al punto al que iba, porque ya me desvió un poquito, era también ese apoyo que ustedes están dando a otros emprendedores. Y eso está increíble, ¿no? Porque muchas veces nada más nos rascamos para adentro, pero nunca rasca nadie al de al lado. En ese sentido, estamos buscando que nuestra marca se vea muy vinculada a todo el tema de la cultura en México. Así que hemos hecho la única primera gran asociación con alianza, más bien, de parte de nuestra primera gran alianza con la lucha responsable para apoyar la realización del cortometraje sublevado, que se ha presentado ya en su segunda gira de presentación, porque la primera gira fue en noviembre del año pasado. Y ahora ya iniciamos en febrero, que acaba de suceder esta primera presentación de la segunda gira, el 15 de febrero, en el parte hundido. Y entonces es el cortometraje sublevado del director Roberto Cortés. Para nosotros es un orgullo que una persona que es tan joven, que no solo tiene 26 años, pero ya ha plasmado de una manera muy clara y muy empática, cómo fue este proceso de la decena trágica desde la perspectiva del nacimiento, que muchas veces leemos en la escuela o en otros cortos o en películas, pero más desde la parte de la guerra, la humanidad. Pero qué pasó para las personas que eran madres, madres, hermanas de esos militares que estaban en ese momento histórico del país. Cómo les impactó para el desarrollo de sus vidas. Entonces, para nosotros ha sido muy importante este apoyo a su llevado. Y también hemos colaborado con otras personas para estar presentes durante eventos de garantía cultural, de pintura, de arte, sobre todo cuando estamos en la orientación de la escala y también en la acusación con las tradiciones. Entonces, para nosotros es fundamental que haya ese vínculo y que en el futuro también se vayan buscando más espacios. Que sea muy difícil de la obra de la escala y la escala. Si quieren conocer más de sublevado, pueden buscar la cápsula que hicimos con la entrevista de este cortometraje, que está de verdad increíble y para que lo sigan en redes y también estén pendientes de las funciones, porque todas han sido gratuitas y en áreas públicas. Entonces, es un proyecto bastante bueno que está innovando, porque no todas las marcas lo hacen así. Todo el mundo quiere estar en cines. Pero aquí, este lanzamiento, la verdad es que ha cambiado por completo la historia. Y cuenta una historia que nadie ha contado en el sentido de esos daños colaterales de la gente que salió a luchar a favor o en contra del país, o que no tenía nada que ver y que le tocó de paso. Eso es algo bastante, bastante importante. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Hay próximas exposiciones, ferias donde vayan a participar, donde la gente se pueda acercar para tener el acceso directo a la marca? Estamos aún buscando, digamos, esas alianzas o esos, de repente, bazares, bazares que suelen suceder, por decir un ejemplo, en la tendesa, en Coyoacán, bazares de este tipo donde concurren muchos productores locales a ofrecer sus productos, muchos de ellos mercaleros también. Pero ya nada más para cerrar, a nuestros amigos de Latino Hispano, pueden ver y consultar la guía universal de vinos mexicanos 2023, que edita el diario, el periódico El Universal. En esta guía universal de vinos mexicanos 2023 se encuentra nuestra botella, se encuentra nuestra marca descrita ahí muy bien, de manera muy profesional. Entonces, los invitamos a que consulten la guía de la universal de vinos mexicanos del año 2023. Y pues esta medalla de oro, digamos, en este concurso mundial de Bruselas, la medalla de oro está otorgada en el marco de un concurso muy específico para México, que se llama México Selection, que en este año fue su séptima edición en la ciudad de Mérida, Yucatán, del año 2023. Es ahí donde ganamos esa medalla y, bueno, nos da mucho gusto compartirla con ustedes, compartirla con su blevado, que fue el proyecto cultural que actualmente estamos ahí apoyando, de muchos otros que están, digamos, que están en puertas. Pero justamente esa es nuestra visión, compartir lo cultural, lo tradicional, el deleite del mercante, es una bebida por demás ancestral, tradicional, muy, muy rica. Y pues queremos compartirla con todos ustedes. Y acá también. Y bueno, y nada más como para afinar esto que acaba de decir Raúl, en la guía, si alguien tiene dudas de, y aquí está el mezcal tan dulce, de agave cupreata, en la guía viene muy bien descrito porque de hecho nuestro mezcal no tiene tanto sabor ahumado, en realidad es un ahumado medio y tiene primordialmente las notas en vales. Y entonces, si ustedes quieren saber con qué podrían marinar el mezcal, se los recomendamos mucho con quesos, con vivo, con, también como les decía, puede ser un queso de este tipo, queso crema, con las menuladas encima, que es algo que es muy tradicional también de ponerlo cuando estás montaneando. Con eso queda excelente, porque justo estas notas que no son tan ahumadas, pero que sí tienen mucho sabor en vales, hace que desaten mucho más estos temas. Y bueno, y finalmente yo creo que solo destacar que, si quieren saber en dónde se van a hacer las siguientes presentaciones de su dudado, lo pueden ver en nuestras redes sociales, como les decía, en Mercado Palo Dulce, en Instagram, o también en las redes de Roberto. Las redes de Roberto son Tenebrae, ya sé que no es fácil de ver el letrón. Tenebrae. Ajá, exacto. Pero igual si le buscan a Roberto Cortés, sal de directito en Facebook y en Instagram. Pues ahí está, síganlos en redes sociales, señores y señores, prueben este gran mezcal 100% mexicano, orgullosamente de Guerrero, hasta cierto punto artesanal, sin tanto proceso, que eso también es súper importante, es algo muy, muy, muy natural. Muchas gracias por acompañarnos. Mándeme. Bienvenido Edson, sí, gracias, gracias por escucharnos, por el espacio Edson. Y mira, para hacer énfasis en lo que dijiste de pruébenlo, pruébenlo, pues lo vas a probar tú Edson. Ah, muchas gracias. Un regalo también de parte de Susana Ibarrola, de Ibarrola y asociados. Gracias. De publicidad, que nos ha apoyado mucho, mucho, mucho. Y bueno, para que lo disfrutes tú y tu tipo. Y por supuesto, después nos dejes tus comentarios. Sí, por supuesto. Nos va a encantar saber cuál es tu tipo. Así de, oh, está bien bueno, mándame otros cuatro, ¿no? Hombre, muchas gracias, gracias, gracias por el detalle. Gracias a Susana también. Y bueno, pues esto fue Latino y Hispano, amigos. Ahí está una opción más 100% mexicana para todos ustedes.